Para siempre yo te dejo mi querido Buenos Aires Nunca más veré tus calles, una mía de arramar Sé muy bien que debo irme y que debo conformarme Pero antes de entregarme, esto quiero confesar Yo no tengo más fortuna que el cariño de mi madre Tres amigos de esos grandes, Melfi, Anilcar y José Y el recuerdo de la noche, cuando al sol de un organito Con aires de compadrito, mi primer tango baile Que me ven en las estrellas, en un patio de arrabar Y mi novia la bohemia, se le olvida de mi anemia Le canta un beso lunar No es que quiera ni pretenda, con favor pido nomás Que los que sigan andando siempre lo quieran al tango Que no lo olviden jamás La noche que yo me vaya, que solo vengan a verme Las humildes viejecitas con sus batas de percal Los muchachos de Barracas, de Santelo y de Pompeya Y las vivas fabriqueras, virgencitas de Arrabal Que se apaguen los letreros y los focos luminosos Que acaricie la cortada, la luz débil de un farol Y en la marcha del cortejo, entre tangos y oraciones Vayan cuatro bandoneones, haciendo guardia de honor Que me ven en las estrellas, en un patio de arrabar Y mi novia la bohemia, se le olvida de mi anemia Le canta un beso lunar No es que quiera ni pretenda Un favor pido nomás Que los que sigan andando siempre lo quieran al tango Que no lo olviden jamás Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video